En Illusion Hair Spa, nuestra meta es resaltar su belleza. Deje que nuestros estilistas profesionales diseñen su nuevo look. Y en conjunto con Hourglass Diva, te ayudamos a ser la mujer que siempre has querido ser, con tratamientos para tonificar la piel y masajes corporales. Visítenos en el 974 de Stuyvesant Avenue en Union, New Jersey.